Desde que empezamos con esto, es toda una sucesión de promesas totalmente incumplidas, digamos. En el punto que estamos ahora es que en mayo abrió una licitación pública por la cual ANSES iba a comprar terrenos para urbanizar y vender a los beneficiarios Procrear. Se ofrecieron 15 macizos y después de tantas idas y vueltas, como tres meses que pasaron en el medio, se termina seleccionando únicamente tres macizos. ¿Qué pasó con los otros 12? Perdón. Claro, esa es la gran pregunta que nos hacemos, sobre todo partiendo de la base de que nos habían prometido que una vez que estuvieran las ofertas, nos iban a tener en cuenta a la hora de seleccionar esos macizos, a ver cuáles eran las preferencias, las comodidades. No es lo mismo un macizo más o menos cercano a la ciudad que un macizo muy alejado. Bueno, hay cuestiones muy elementales. Y sin embargo ha sucedido todo lo contrario. No nos han tenido en cuenta, no hay un diálogo abierto. Nos enteramos de las cosas, en este caso por Twitter, digamos, porque el intendente se le ocurrió publicarlo. Y nos enteramos que han descartado prácticamente la totalidad de los macizos y únicamente seleccionado tres. Tres macizos que únicamente abastecen a 600 familias de alguna manera. O sea, más o menos el 60, 70% de las familias no podrían acceder a la tierra. Estamos hablando de 1.600 familias y un total de lotes de 600. Entonces, bueno, hay un cuello de botella importante que no queremos... En estos 13 macizos que le dijeron que no sirven o al menos no serían aptos, ¿nadie les dijo por qué? ¿Alguna explicación? No, lo peor es que nadie nos dijo que esos no sirven. Sino que conocemos que existieron 15 ofertas y ahora sabemos, se produjo el hecho, digamos, de que seleccionaron tres en el medio. Pero no hay una información oficial. No, 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 en absoluto. Incluso ni siquiera tengo entendido hacia alguno de los dueños de esos macizos. A ese punto estamos hablando. Entonces, bueno, nos encontramos en esta situación prácticamente... Hoy por hoy ya se cumplieron 10 meses del sorteo en octubre pasado. Estamos cercanos a que se cumpla un año. Y con eso también el vencimiento del plazo para el crédito. Si bien ellos nos prometieron que nos íbamos a poder reinscribir o pedir prórrogas indefinidamente hasta que se solucione el problema, los plazos formales dicen que en octubre se vence. Es decir, que cada vez están peor. Digamos, por un lado sí, por un lado no. A ver, por un lado hay cada vez más incertidumbre. Vemos que las promesas no se van cumpliendo. Pero por otro lado, hay, bueno, con las familias nos estamos organizando hace muchos meses. Estamos ahí firmes, constantemente reclamando, siguiendo los temas. Hoy, bueno, vamos a estar en la plaza a las 20 horas frente al municipio. Y bueno, cada vez se suman más familias porque, bueno, lo que vemos es que la única manera de lograr un cambio, lograr que se realicen las cosas, es presionando, agrupándonos. Y por otra parte también hay familias que dicen, bueno, ya realmente me cansé, no quiero saber más nada. Y no queremos que se llegue a ese punto porque nosotros queremos que se cumpla lo que se nos prometió.